Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana, así está la mañana Junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, llega gracias al auspicio de... Las exclusas, el futuro está en Guayaquil Guayaquil, ciudad de todos, Alcaldía de Guayaquil Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana Bienvenidos amigos y amigas, gracias por estar en nuestro programa Así está la mañana Todos los días es tu programa y gracias por permitirnos estar en tu casa Hola Juanita, ¿cómo estás? Hola Vero, querida, ¿cómo estás? Qué alegría tenerlos una mañana más y tener muchos... Hoy tenemos muchos temas fascinantes Como por ejemplo, la bulimia y la anorexia Pero antes que eso, no te olvides de suscribirte a nuestras redes Arroba Telepremier, arroba, si está la mañana Aplasten la campanita para que se mantengan al día Todos los días con las noticias, novedades, salud, belleza Y mucho más en este tu programa Exacto, vamos a darle paso a las notificaciones Vamos a darle paso a nuestra querida Alexandra Para que nos hable un poco de este tema tan interesante Que es la bulimia y la anorexia Justamente está enlazada, la vamos a tener vía microondas Hola Alexandra, ¿ya nos estás escuchando? ¿Nos ves? Sí, sí, hola Alexandra ¿Cómo estás Alexandra? Qué gusto verte No se te escucha todavía Creo que el audio hay que arreglarlo Hacer un ajuste sobre el audio Bueno, cosas que pasan en vivo Así es, así es Siempre pasa algo que nos lleva al siguiente nivel Sí, sí, sí Pero hasta tanto, lo que vamos a hablar es sobre la bulimia y la anorexia Son trastornos que lamentablemente han sido ya como tradicionales de hace muchos años atrás Trastornos de la salud que sobre todo han causado daño a jóvenes A jóvenes que por uno u otro problema de estrés, de falta de seguridad personal por su peso Comen y piensan que quieren verse más flacos a pesar de que están flacos hasta que llega a un no control O comen y vomitan Comen y vomitan Entonces ya cuando dejas de controlar estos trastornos se transforman en la anorexia y bulimia Que pueden causar incluso la muerte La muerte, es verdad Y bueno, efectivamente A la anorexia y bulimia por nosotros la delineación y la delineados Y como bien comentaba mi pregunta Y pues son muy expuestos a críticas, a situaciones en las que le hacen bullying En las que su aspecto es motivo de burla para otras personas Entonces, si ya nos referimos a aspectos o características clínicas De cada uno de estos dos trastornos Podemos decir que principalmente la anorexia Se enfoca o se basa en dos aspectos principales La primera es una distorsión de la percepción del propio cuerpo Tú puedes estar muy delgado o muy delgada Pero la persona se ve con excesivo peso Y hay un miedo La persona tiende a aislarse La persona tiende a mostrar un camionportismo por el entorno Es muy poco exigente Verde el interés incluso en actividades que anteriormente le llamaban la atención En el caso de la bulimia Hay atracones Es decir, después de un ayuno excesivo Que puede haber sido también de varios días incluso Primero que no hay una baja de peso tan significativa Hay fluctuaciones, sí Por eso es que muchas veces hay personas Chicos o adolescentes Que han tenido bulimia Pero ha pasado desapercibido Por eso es que como padres debemos estar muy atentos Hay momentos en que no quiere comer absolutamente nada Y luego tienen estos atracones excesivos de comida Pero ¿qué sucede? ¿Cómo es que mantienen el peso? A pesar de eso Gracias a laxantes A medicinas para no absorber grasas A dietas extrañas Que por cierto comienzan a tener también trastornos Porque precisamente No absorben la comida de manera adecuada Entonces estas son las características principales Que podríamos decir para que los padres Las tengan en cuenta Y que estén muy atentos a la hora de referirse a la alimentación Y mira que algo curioso también Un poco de una mirada más profunda emocional Podríamos mencionar que la bulimia también está desarrollada O caracterizada por un vacío emocional excesivo Una persona que tal vez ha vivido una situación De extrema tristeza o extremo dolor Y que no ha procesado esta situación Y que producto de eso De la intención de llenar este vacío Incluso por un tema familiar Desarrolla este trastorno con la comida Si nosotros asociamos a la comida Con un arquetipo en nuestra vida importante Sería la madre ¿Quién es el ser que nos alimenta Incluso desde el momento del nacimiento? Nuestra mamá Te podría decir que Cuando una persona tiene trastornos alimenticios Hay que observar Cuál es la relación Que desde su corazón Esta persona tiene con tu madre Porque el rechazo a la comida Podría estar relacionado también Con mamá Como madres ¿Cómo podemos detectar Que nuestros hijos Están próximos a pasar Por este trastorno? Porque evidentemente No solamente es la pérdida de peso excesivo Sino que también deben haber otros síntomas Que podríamos detectar Si lo podríamos compartir con nuestros televidentes Las alertas Para que los padres puedan observar Qué es lo que está sucediendo Con los adolescentes Porque al niño es fácil Observarlo, manejarlo El adolescente ya tiene otras Situaciones en la vida Regularmente Regularmente los jóvenes o las personas Que experimentan este trastorno Se refieren de una manera muy negativa A su propia imagen Siempre Entonces no hay una congruencia Entre lo que tú ves Con lo que la persona percibe Es decir No, no, no Voy a comer esto Porque estoy muy gorda O porque estoy muy gordo Resulta que está extremadamente delgado La pérdida de peso De un momento a otro Que no es justificada Porque aparentemente tú ves Que el joven O la jovencita Ha estado alimentándose Por otro lado también Ver que hay restos Fundas Restos de comida En el dormitorio Y que regularmente No es algo que tú te encontrabas antes Es decir Tú me escondidas Porque a lo mejor Tienes tus ojos Atracones Como les mencionaba Y cuando está almorzando O cenando con la familia Prefiere no comer Hay que ver también En los desechos Puede ser que se quede solo O sola almorzando Y resulte que Por favor Mira Entonces es importante Estar muy atentos Son señales Bastante sencillas Pero que pueden pasar Desafricidas A las que debemos Prestar atención En la adolescencia Y lo importante De comunicarnos en casa Explicarles Así como Se les dice A los hijos Que los peligros Que hay en las calles También conversar Sobre este tipo De trastornos Que pueden causar Hasta la muerte En las personas Claro Los peligros Que hay dentro También No solo fuera La importancia En la familia Haya o no haya Simplemente para Advertirle a los jóvenes Que esto podría ocurrir Que uno tiene que Primero Tener la confianza Con sus padres Para comunicar Si es que existe Algún síntoma De O falta de seguridad Con ellos mismos Que podría ocasionar O encender Ese tipo de trastornos Eso creo que es Súper fundamental Pero llegarle Un lazo De comunicación A la primera señal De que no se ven Adecuadamente Que no se ven Con aprecio Y con amor A veces en la misma familia Hay muchas críticas Respecto a la imagen personal Madres que son muy exigentes No comas eso Porque eso te engorda Mira cómo estás No te controlas Entonces Hay que ser muy Cauteloso Cautelosa Como padres Como madres Ya les mencioné Que el tema de la alimentación Típicamente Se relaciona con la madre Incluso cuando un niño Ha tenido dificultades A la hora de la lactancia En la etapa de la lactancia Cuando fue un bebé Ya es una primera señal De que hay que ponerle Mucha atención A ese niño Porque hay una comunicación Y esa simbiosidad Que exige En la relación con mamá Hay un tema de rechazo Las heridas de la infancia Podrían haberse No sanado Incluso hasta la etapa adulta Y puede ser que un adulto Presente bulimia Que ni siquiera Nos hemos dado cuenta Autoestima Sandra Ya luego interno Estar atento Al círculo De los hijos Al círculo de amigos Porque a veces También lo toman Como una moda Es que a mi amiguita La vi Causándose el vómito Para perder peso Y entonces Yo también lo voy a hacer Porque lo veo Como un mecanismo Fácil Para perder peso Pero lo que no saben Es que cuando ya Acostumbras a tu cuerpo A ciertos hábitos Cuando ya no lo quieres hacer Ya es irreversible Y es por esa razón Que muchas muertes se dan Porque ya no pueden asimilar El alimento Y en otros casos Porque la angustia emocional Y la sensación emocional Llegó al punto de Ya no querer Afrontarlo emocionalmente Psicológicamente Y decides terminar con su vida Entonces esto es un trastorno Alimenticio y psicológico Muchísimas gracias Mi querida doctora Alexandra Ya saben dónde Ustedes puedan Ubicarla Si nos puedes repetir Las redes Alexandra por favor En redes sociales Me encuentran Como si Puedo atender con mucho gusto Previa cita También me pueden escribir 3-0-9-9-8-0-5-6-4-2-5-1 Gracias a ustedes Esta información Para la familia Sobre cómo detectar Y prevenir La bulimia Y la Exacto Porque los adolescentes Son los más expuestos Son vulnerables Para poder llegar A este tipo de trastornos Pero aparte Aparte del entorno De la familia De los amigos Existen otras acciones Donde los jóvenes Están viendo Y viéndolo con normalidad Exacto Que esto Pueden acceder En las redes Así que Vamos a ver Una nota Sobre las nuevas redes Que promueven La anorexia Y la bulimia Y que nosotros Como padres Debemos estar Muy alerta De lo que están viendo Nuestros hijos Para que no caigan En estos trastornos Veamos la nota Vamos por esa nota Este es un chat Que jamás se detiene A cualquier hora Jóvenes bulímicas Y anorexicas Conversan Sobre su peligrosa obsesión Buen día ¿Es posible ser Ana Y no ser mía? ¿Uno no queda oliendo mal Y todos se dan cuenta? Se aprende a disimular ¿Cómo hago? Con enjuague Y con perfume O si vas a vomitar Hazlo cuando te bañas ¿Perfume en la boca? No Pero si en el cuello Si lo hago antes de bañarme Cuando salga al baño Ya no vuelo tanto Ya no Ana se refiere a anorexia Y mía a bulimia Este es apenas Uno de los miles De grupos de chats En Whatsapp Que existen hoy en día Entre los jóvenes Que se declaran Pro mía y pro Ana Pro mía y pro Ana Es una comunidad De personas Que buscamos la perfección Para esta joven De 23 años La perfección Es pesar 42 kilos Y espera lograrlo Sobreviviendo Únicamente Consumiendo agua En manzanas Haciendo mucho ejercicio Y por medio De los 10 grupos A los que pertenece En su cuenta De Whatsapp Es un medio De comunicación Masivo No necesariamente Tienes que estar Metida en los blogs De Ana o de mía Sino ya tienes Comunicación más directa Con las demás princesas Cuando no existía El Whatsapp Algunos jóvenes Con estos desórdenes Alimenticios Que se hacen llamar Príncipes o princesas Buscaban aliados En las páginas De internet Hoy se conocen En la web Y desde ahí Se suman a conversaciones En grupo Que manejan Desde sus celulares Noticias Caracol Tuvo acceso A una de estas conversaciones Y esto fue lo que encontramos Pero si comes Tres veces al día Y vomitas Esas tres veces Los siete días De la semana No, no, no Solo puedes usar mía Dos veces a lo mucho Por día Por eso Ana y mía Son hermanas Van de la mano Ah, ok, gracias Sí, mía es cuando Le falles a Ana Mía es un poco Más peligrosa Sí, es verdad Que casi siempre Me ven a la hora De comer Quieren que deje El plato limpio Mía y Ana Son iguales princesas Ambas nos llevan A la perfección Ambas corren riesgos Pero nosotros Somos sus fans Y debemos seguirlas Sea lo que sea Si bien es imposible Saber cuántos chats Como esos existen Activistas en Estados Unidos Calculan que hay Más de medio millón De páginas Pro Ana y mía En internet Que un 75% De los usuarios De estas conversaciones Son menores de edad Y un 80% Son mujeres Es un culto Es una religión Es algo que pensamos Todo el día Y es algo que cumplimos Un culto Que el psiquiatra Y el adolescente Rafael Vázquez Teme Logre más adeptos Por cuenta del WhatsApp Este tipo de actividad En la red Que tiene las dos características De aislamiento social Y de mantenerse En el tema Va a hacer Que el fenómeno Crezca todavía más Esta joven En vez de comer Revisa su WhatsApp Cuando nos da hambre Por ejemplo Al mediodía O en las noches Cuando no deberíamos comer ¿Y qué hago Para que no me dé hambre? Siempre hago ejercicio Para bajar Y después me muero de hambre Mastica hielo Toma mucha agua Mastica papel Yo como jabón El camino a la delgadez Que toman hoy muchos jóvenes Del mundo A través de una herramienta Virtual que tienen En la palma de la mano Y que puede ser El camino a la muerte Recuerden esta información Importante Si vives en el centro Suburbio Oeste O suburbio de Guayaquil Este anuncio es para ti Porque tú eres parte De un millón Cien mil beneficiarios Que cuando lavan los platos Lavan la ropa O se cepillan los dientes Estas aguas van Directo Hacia la planta De tratamiento De agua residual Las esclusas Un hito De modernidad Ejecutado Por el municipio De Guayaquil Y Emma Park Las esclusas El futuro Está en Guayaquil Y ahora voy a dar paso A nuestra querida Vero Que está en El área de belleza Muchas gracias Amigos Amigas No se olviden De seguir nuestras redes Arroba Telepremier Y arroba Si está la mañana Aplastar la campanita Para que te mantengas Al día con las noticias Hoy hemos visto Sobre la bulimia La anorexia Y mucho más Ahora estamos En nuestro segmento De belleza Con la doctora Casandra Briones Y nos va a tratar Sobre unas técnicas Novedosas Nuevas Y que sirven Millón a nuestra piel Estamos inclusive Con nuestra modelo Vamos a hablar sobre El Hollywood Peel Que significa Este tratamiento Como se lo realiza Y cual es el efecto Que le da A nuestra piel Bueno como ustedes saben Hoy en día Los tratamientos Van innovando En el mercado En base a las necesidades De la piel Del día a día Pues no Hoy vamos a hablar Sobre el Hollywood Peel Que es en sí Un peeling Mecánico Realizado A base de Laser Jack Combinado Con carbón Activado Que va a hacer En la piel Va a exfoliar La piel De manera externa Con esto Vamos a mejorar La apariencia De los poritos abiertos Nos va a ayudar A eliminar Las arruguitas finas Las Máculas O manchitas Claras De la piel Y va a hacer Que genere colágeno Este tipo De tratamientos Lo puedes usar Para cualquier edad O es para una edad Específica Se realiza a partir De los 20 años Siempre lo ideal En tratamientos Ya un poquito Más agresivos Que están destinados A hacer Un efecto glow A hacer que la piel El sex folie Siempre va llevado Ya a partir De los 18 años Y 15 Si es necesario Si es que tiene Un problema Ya la piel De que los poros Estén muy abiertos O tenga un problema De acné leve Porque si ya es un acné Agresivo Ya no lo podemos Tratar con Hollywood O sea que este tratamiento Se llama Hollywood Peel Porque te deja la piel Como estrella de Hollywood Deja un efecto glow Vale Va a remover La primera capa Va a hacer que la piel Genere colágeno La va a dejar Un poco más tirante Más exfoliada Usted va a ver Un efecto glow En la piel Y la va a remover Que es lo importante Cuando realizamos un pill Estamos hablando De remover La primera capa De la piel De manera superficial Y lo bueno De este tratamiento Es que no es agresivo No va a tener Una contraindicación Como tal A lo mucho Va a dejar Un efecto De enrojecimiento leve Que se va a ir eliminando Por dos horas Dentro de dos horas Ya pasa O sea ya vamos a Como ustedes pueden ver En pantalla Queridos amigos Ya se está haciendo El procedimiento De Hollywood Peel Es a través De un láser No invasivo Así es No es invasivo Te limpia Y te hace Que tus coros Se vean Mucho más tenues Los atenúa bastante Y de esta manera Tener un rostro Más rejuvenecido Limpio Y con un efecto De seda Va a hacer Que la piel Genere colágeno En el momento De que hacemos La exfoliación Verdad Por medio del peeling Va a quedar Un poco rojo Esto va a pasar En un tiempo máximo De una hora Dos horas Y ya va dependiendo También del tipo De rostro De la piel De la persona Pues no Tenemos aquí Nuestro modelito Vemos que no le duele Nada Que no quema Ni irrita Ni nada Para nada Pero si alguien Si alguien tiene Si alguien tiene Reacciones alérgicas Como puedes detectar Esto de aquí Siempre hacemos Un análisis Antes de realizar El tratamiento En cabina Siempre hacemos Un análisis Si ya lo ha realizado Antes o no Si en caso De que no Si es que la persona Ha tenido alguna reacción Alérgica Utilizando carbón activo Ustedes saben que Hoy en día Hay muchas mascarillas En el mercado Con carbón activado Entonces Preguntamos Porque en si El láser No es Hipolegénico Porque no estamos Destinando un químico Como tal a la piel Sino mas bien Vamos a esfoliarla Y lo que mayormente Se ha visto Es que la La consecuencia Después de La aplicación Del Hollywood Pill Es que queda Enrojecimiento Y eso se ve enseguida Doctora Una consulta Si tenemos un paciente Que ha tenido Acné En la adolescencia Y tiene marcada La piel Este tipo de tratamiento ¿Les sirve para atenuar Esos inconvenientes En la piel O es otro procedimiento Que uno se tiene que realizar Sí, también lo podemos realizar Pero siempre Cuando uno trata la piel Cuando uno como profesional Empieza a tratar la piel Vamos yendo De tratamientos Exfoliantes De menos a más Siempre yo recomiendo No vamos a destinar Un tratamiento Completamente agresivo Para eliminar una secuela Si no vamos haciendo Que la piel Vaya exfoliando De a poco De a poco Hasta para ver Cómo se va desarrollando La piel Cómo va evolucionando Porque tenemos que tener en cuenta Que hay tratamientos Que al inicio Iniciamos de manera agresiva Y más bien En vez de mejorar La textura La vamos a empeorar Podemos causar Una mancha Podemos causar Un enrojecimiento A tal punto Una inflamación De que más bien Vamos a eliminar mancha Más bien la vamos a causar Entonces Todo este tipo De tratamientos Siempre van yendo Evolucionando De poco a poco No sé si ustedes Pueden apreciar En las cámaras Pero primero Se puso como Una cremita De carbón ¿No verdad? Así es Y lo que está haciendo La máquina Es como que ir Depurando el carbón Exacto Va a ir depurando Todo ese carbón Si ustedes pueden ver Ya casi la mitad De la crema De carbón Que se aplicó Ya no está Porque el láser Ya la fue Eliminando El va haciendo Que la capita De carbón La vaya Exfoliando Afuera de la piel Y nosotros Eso es de gran ayuda Porque ya no vamos A volver a pasar el láser En la misma zona Donde la pasamos antes Pues no Y eso hace que produzca Más colágeno Así es En la piel ¿Cuánto tiempo Dura este tratamiento En la piel Si hablamos solo De rostro? 15 días 20 días Ustedes van a ver El efecto glow En la piel Te lo puedes realizar Una vez Acompañado Con tu limpieza Lo bueno del Hollywood Peel Es que puede ir Acompañando Con otro tipo De tratamiento Por ejemplo Normalmente Cuando quiero Que una piel Genere colágeno Hago un efecto glow Porque está desvitalizada Porque está muy seca Mi paciente me dice Mira Sabes que Tengo mi rostro Y no siento brillo Cuando me aplico El maquillaje Más bien siento Que se me ve pastoso Muy cargado Y se ve feo Se cuartea ¿Qué le digo? ¿Con qué lo acompaño? Lo acompaño Con un Hollywood Un Hollywood Un dermaplaning Y lo combinamos Con microdermabrasión Que eso va a hacer Que la piel Quede hermosa Que el glow Lisita Cuando te apliques El maquillaje No se va a ver No se va a ver pastoso Sino más bien Se va a ver Bien distribuido En la piel Doctora Y el tratamiento Ya yo voy a su consulta ¿Y qué tiempo Me demoro Que me hagan Este tipo de tratamiento? Una hora Como mínimo Hora y media Dependiendo De cómo está el rostro Como les dije Anteriormente No lo realizo Directamente Primero realizo Una limpieza Facial profunda Y lo acompaño Con Hollywood Y vamos viendo Con qué lo combinamos Siempre una piel Antes de realizar Cualquier tratamiento Realizamos una valoración En base a Qué es lo que La clienta necesita Lo que la piel Necesita Y qué es lo que Ella quiere ver Después de su Tratamiento facial Doctora Y si uno Este elimina Las arrugas Tenoes O sea Las más chiquitas Entonces Esto puede ir Combinado tal vez Con un botox ¿O no? Así es Sí El láser Normalmente No va a ser No te va a causar Ninguna contraindicación En base al botox Es más El botox Es hoy en día El tratamiento Revolucionario Porque es el que No nos va a ayudar A marcar Las horribles Arruguitas Que se nos marcan Y siempre va Acompañado Con un tratamiento Donde tratemos La piel como tal Porque de nada Me sirve Yo haberme realizado Un botox Pero ya tengo Mi arruguita marcada Claro Entonces ¿Qué es lo que Vamos a eliminar La arruguita marcada? Un tratamiento Con Hollywood Peel Puede ser Con dermapen Puede ser Con dermaplaning Puede ser Con muchos tratamientos Más Con aparatología Y productos Que se aplican Que se aplican Para cuidado En casa Y también En cabina Donde vamos A ayudar A mejorar La textura Y la calidad De la piel Es un complemento Como tal Muchísimas gracias Doctora Donde la podemos Localizar Para irnos A hacer Estos tratamientos Fabulosos Estamos ubicados Radiante Todos los días Vamos a darle paso A nuestra querida Juanita Que nos tiene Novedades Como también Con la belleza Y la salud Adelante Juanita Que belleza Todo lo que aprendimos Hoy Sobre la belleza Y la salud Y les quiero hacer Una pregunta ¿Ustedes conocen Algo de los beneficios Y bondades De la linaza? Vamos a ver Esa nota Beneficios Y bondades De la linaza Las semillas De linaza Son diminutas Semillas De color Marrón O dorado Que provienen De la planta De lino Tienen un sabor Muy suave A nuez Y son ricas En fibra Y una variedad De otros nutrientes Las semillas De linaza Molida Son más fáciles De digerir Y pueden proporcionar Más nutrientes Que las semillas Enteras Las cuales Pueden pasar Por su sistema Digestivo Sin digerir El aceite De linaza Proviene De las semillas De lino Prensadas Estas Contienen fibra Vitaminas Minerales Proteínas Grasas Vegetales Saludables Y antioxidantes Que ayudan A prevenir El daño celular Estas semillas Son una buena Fuente De fibra Soluble E insoluble Que ayudan A mantener Sus deposiciones Regulares Y a prevenir El estreñimiento Las semillas De linaza También son Una buena Fuente De vitaminas De vitaminas B1 Cobre Fósforo Magnesio Y manganeso Estas vitaminas Y minerales Le ayudan A brindarle Apoyo A su energía Sistema Inmunitario Sistema Nervioso Huesos Sangre Ritmo Cardiaco Y muchos Otros Procesos Corporales Las semillas De linaza Son ricas En omega 3 Y omega 6 Que son ácidos Grasos Esenciales Estas Son sustancias Que su cuerpo Necesita Para funcionar Pero que no puede Producir Por sí solo Usted debe Obtenerlas De alimentos Como mariscos Y semillas De linaza Se ha demostrado Que el consumo De semillas De linaza Reduce Los niveles De colesterol En la sangre Los investigadores Están estudiando Sin consumir Más De los ácidos Grasos Esenciales Que se encuentran En las semillas De linaza Mejorará La presión arterial El azúcar En la sangre La salud Del corazón Y otros aspectos Seguimos Con más Información Para la familia En breve En sala legal Falsificación Y uso De documento Falso En nuestro Top de la mañana Los artistas Latinos Que nos harán Suspirar Esto Y más En así hasta la mañana Recuerda Que en familia Todo es mejor Ya regresamos Así hasta la mañana Así hasta la mañana Así hasta la mañana La planta Las esclusas Y todos sus componentes Se encuentran al 100% Ya actualmente Operada por la concesionaria Interagua Respecto a la planta De los merinos Actualmente Tenemos una ejecución Aproximadamente Del 50% Está previsto Está previsto Que antes del 2026 Terminen todas estas obras Esta planta De las esclusas Tiene un tema De reciclaje Muy importante De cogeneración De energía Nos propusimos No solamente Mejorar la calidad De la vida De la gente Sino hacer que Guayaquil Sea la primera ciudad En Ecuador En lograr tener Prácticamente El 100% De sus aguas Residuales Límpios Y además De manera Tecnológicamente Muy moderna En Haasa Joyería Puedes personalizar Tu joya en oro Además Puedes obtener Tu crédito directo En nuestras colecciones Te esperamos En los ríos Centro Ceibos Entre Ríos Y Dorado En la ciudad de Guayaquil Y no te olvides Tenemos promociones Únicas Online Difieres sin intereses Con todas tus tarjetas Martes y jueves De nueve De la mañana Tienes una cita Conmigo Aquí Por la señal De Telfermier En la sentencia De Uplay Así está la mañana Muy buenos días Mi gente hermosa Las mañanas ahora Son diferentes Porque nos gusta Estar contigo Ceviche de camarón La mayonesa solamente Se hace con la clara No, el huevo entero Te vas a hacer Algo rápido Un delicioso Sistema Nos gusta informarte Una denuncia anónima Y esto fue Así está el mundo Nos gusta enseñarte Animales de compañía Cumplen una función Muy importante Nos gusta guiarte Las tarjetas Las pueden usar Niños a partir De los dos años Nos gusta mimarte El uso del bloqueador solar O también suelo usar El cuenco Cuando la persona Está siendo seducida Porque tiene el rol De poder No quiere acceder Para hablar De trastorno De lenguaje El niño No puede ser Menor de 5 años Simplemente somos Magazine Hecho para ti Porque en familia Todo es mejor Familia Todo es mejor Así está la mañana De lunes a viernes 10 a.m. Por la señal de Telepremier Contigo siempre La resiliencia Esa capacidad De lograr superar Las cosas Las tenemos todos Pero muchas veces No sabemos Cómo utilizar A veces tenemos Esta creencia equivocada De que no voy a poder Yo, yo no puedo Mira, todos podemos Lo que pasa Es que a veces No sabemos Cómo hacerlo La resiliencia Es fundamental Porque vamos a entender Que en la vida Todo pasa Todo se supera De una u otra manera No te vas a quedar Atorado o atorada Tú puedes Tú tienes todas Las herramientas Porque viniste así Al mundo Ahora tienes que aprender A confiar en ti Y a darte cuenta Que lo que tienes Es que aprender Aprender a reconocer Esa fortaleza Esa sabiduría Que hay en ti Esta resiliencia Esta capacidad De superar Lo que venga Viene también contigo Aprende a manejarlo Gracias amigos Amigas Por seguir en nuestro programa De Así Está La Mañana No te olvides De seguir nuestras redes Arroba Telepremier Y arroba Así Está La Mañana Aplastar la campanita Para que te anuncie Diez en punto de la mañana Todos los días Que nuestro programa Ha empezado El día de hoy Tengo como invitado Al doctor abogado Adrián Castro Que vamos a hablar Sobre el uso De documentos falsos Cuáles son las sanciones Qué tipo de documentos Son los que se falsean Y cómo prevenir Y evitar En caer En este tipo De documentación Bienvenido doctor ¿Cómo está usted? Hola ¿Qué tal Verónica? Un saludo para todos Muchas gracias Cuéntanos un poquito De documentos falsos ¿Qué dice la ley Al respecto? Claro Vamos a la norma taxativa Propiamente El artículo 328 Del código orgánico Integral penal Que sostiene La persona que falsifique Destruya O adultere Modificando los efectos O sentidos De los documentos Públicos, privados Timbres o sellos nacionales Establecidos por la ley Para la debida constancia De actos De relevancia jurídica Será sancionada Con pena privativa De libertad De 5 a 7 años Cuando se trate De documentos privados La pena será De 3 a 5 años El uso De estos documentos Falsos Será sancionado Con las mismas penas Previstas en cada caso Quiere decir Justamente De que Para mayor comprensión De la teleaudiencia Hay personas Que dicen Por decir ¿Sabes qué? Me están pidiendo Tal certificado De Los típicos El certificado de salud Para faltar al trabajo Y Sí, a veces Consiguen ese tipo De documentos No sé dónde O a veces Hasta de antecedentes penales Entonces dice Por ejemplo Yo los tengo Tú no los tienes Sácalos tú Y luego le cambiamos Los nombres Le ponemos mi nombre Mi número de cédula Le hacemos la edición Y eso entrego Ahí está consumado Justamente Este delito El 328 Del Código Real Que es La falsificación Y uso de documentos Falso Entonces Claramente Tenemos un ejemplo Allí válido Y es que La gente A veces Por desconocimiento Cree que no pasa nada Pero sabemos también Como abogados Que la falta de conocimiento Ignorar ciertos temas No le exime La responsabilidad penal Así es Entonces Y para eso Estamos nosotros Justamente aquí En Así está la mañana Para poder ilustrarlos En esa manera Y de que no se cometan Estos actos Que a veces La gente Dejaría pasar Como una chiquillada Pero no lo es No lo es Es un delito Realmente Ahora Hemos visto En este momento El doctor nos ha explicado De cómo Se puede Consumar El delito Cuando falsificas Un documento Es decir Que tú Conscientemente Estás cogiendo Un documento Borras Haces las modificaciones Photoshop Y entregas A otra institución Sea pública o privada Para beneficiarte De A o B Tema Pero ¿Qué pasa? Vimos hace poco En las noticias Que encontraron Licencias Matrículas Etcétera Falsos Que usaban Sellos Falsos Y que esto Entregaban A diferentes Personas Tal vez Desconociendo Que eran falsos O no ¿Qué pasa con estas personas Que les llega Una matrícula falsa Tal vez pagándole Un tramitador Y agilitando El proceso Sin pensar De que le están Dando un documento Falso Y que Está Circulando Por la ciudad Con ese documento Falso ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál sería El delito De esa persona Si ahí Si estaba Desconociendo? Es que entraría Como colaborador Realmente Porque Podemos decir Que la persona Si conocía Porque no recurrió A la institución Como tal Sino a un tramitador Entonces Entonces eso es importante Que la gente Sepa Y muy Muy válido El punto Porque eso Se da mucho Ahora Licencias De conducir Falsas Matrículas Falsas En general O sea Hay que tener En cuenta De que La persona En el momento Que busca Estos tramitadores O busca Hacerlo Por vías Rápidas Que no son Las oficiales Legalmente Está incurriendo Ya en el delito Pero como Colaborador O sea Pasaría a ser Realmente Un colaborador Dentro De esa tipificación Penal Porque Estaría reuniendo Los requisitos De la culpabilidad Recordemos Que son tres Los requisitos De la culpabilidad Entre ellos Están Pues justamente La imputabilidad Toda persona Mayor de 18 años Es imputable Salvo que tenga Alguna condición De salud Una condición Mental Que bueno Sea inimputable Por ese sentido La otra Es conocimiento Del injusto penal En el momento Que ya lo está haciendo Ya conoce Lo que va a hacer Sabe cuál va a ser El resultado Y la otra Es exigibilidad De otra conducta Claro Entonces Estaría cumpliendo Justamente Los requisitos De la culpabilidad Plenamente Por eso es que Es importantísimo Recurrir siempre A profesionales Abogados Etcétera Que te den Documentación Real O que te hagan Un trámite real Evitar Pagar A los tramitadores Porque podrían Ser presos De un Fraude De documentos E incurrir En un delito También por ejemplo Los jóvenes Que quieren Ir a una discoteca Y resulta que Hacen falsa Su cédula Le modifican Ellos piensan Que no va a pasar Nada Pero es un delito Que acarrea De 4 a 8 años De prisión En este caso Sería de 5 a 7 De 5 a 7 años Si hablamos De que Es un documento Privado La pena Si es menor La pena Sería de 3 a 5 años Igual es prisión Pero siendo De la cédula Es un documento Público Es importante Aclarar que Si se vale De que contraten Un abogado Para que Con la autorización De vida Es decir Con un poder Notariado Pueda el abogado Sea en este caso Pues un poder especial O si es juicio Por procuración Con procuración Judicial Pero en este caso Pues con poder especial Simplemente el abogado Si puede Tramitar Ante la institución Pública A nombre del Poderdante Pero no ir A un tramitador No hacerlo De esa manera Porque entonces Está incurriendo En el delito De igual forma Importantísimo Muchas gracias Doctor Han sido Importantes Todas estas Aclaraciones Sobre la documentación Falsa Y los peligros Que no podemos Incurrir Porque puede causar Hasta la prisión Si accedemos A un documento Falso Porque estamos Siendo incluso Colaboradores De este delito ¿Dónde lo podemos Localizar doctor Para seguir Haciendo las consultas? Claro que sí Con gusto Adrián Castro Punto ese En las redes sociales Facebook TikTok Instagram Así es Así que Si esta en la mañana Ha dado su Espacio de sala legal Donde hemos hablado Sobre la documentación Falsa El delito Y como nosotros Poder evitar Este tipo de fraudes Ahora le voy a dar Paso a nuestra querida Juanita Que nos sigue Teniendo Teniendo información No sin antes De darle Una excelente Novedad Pues resulta Que si vives En el centro El suburbio Oeste O al sur Del Guayaquil Este anuncio Es para ti Porque tú eres Porque tú eres parte De un millón Cien mil Beneficiarios Que cuando Lavas platos Lavas ropas O te cepillas Los dientes Estas aguas Van directamente Hacia la planta De tratamiento De aguas residuales Las esclusas Un hito De modernidad Ejecutado Por el municipio De Guayaquil Y Ema Las esclusas El futuro Está en Guayaquil Gracias Pedro Fantásticas Información Y que bueno Que es el proyecto De las esclusas Es increíble Yo voy a paso A una nota Fantástica Los cantantes Latinos Que nos van a hacer Suspirar Sobre todo Los reggaetoneros Top de la mañana Cantantes Latinos Que nos harán Suspirar En el puesto Número 5 Es un cantante Puerto Riqueño Y actualmente Uno de los artistas Más famosos Del mundo El 6 de mayo Del 2022 Lanzó su cuarto Y quinto Álbum De estudio General Que tuvo Éxito Comercial Ya que Debutó Y tuvo Un gran Éxito Comercial Él es Bad Bunny Y en el puesto Número 4 Es un cantante De reggaeton Puerto Riqueño Que tiene Un Grammy Latino Y 4 nominaciones Tiene 2 álbumes De estudio Este cantante Tiene actualmente Una relación Con la artista Española Rosalía Y es uno De los cantantes Latinos Más sexys Del año 2022 Él es Robo Alejandro Y en el puesto Número 3 Es un cantante Colombiano Que lanzó Su álbum Y tuvo Gran éxito Que lo llevó A colaboraciones Exitosas Con varios Artistas Es uno De los artistas De música Latina Más vendidos Musicalmente Las canciones Las canciones De él Son netamente Reggaeton Trap Latino Y Pop Él es Maluma En el puesto Número 2 Él es un cantante Y actor Pop Latino Puerto Riqueño Como su lista Ha lanzado Ha lanzado 21 álbumes Y vendido Más de 50 millones De discos En todo el mundo Lo que lo convierte En uno De los artistas De música Latina Más vendidos Él es Cha Young Y en el puesto Número 1 Tenemos a uno De los latinos Más guapos Del mundo Su canción Más famosa Es Una lady Como tú Aunque este artista Aún no tiene premios Sí Muchas nominaciones Que lo hacen Ser reconocido A nivel mundial Él es un artista Urbano Que constantemente Colabora Con su hermano Él es Manuel Turizo Excelente Ese top de la mañana Con esos cantantes Que han hecho Me encanta Me encanta Chayanne Que se mantiene El día Chayanne Para todas las edades Se mantiene Súper bien Físicamente Aparte que Es tan motivador Con su sonrisita Con su Con su Con su misma mujer Toda la vida Su cuerpo sexy Chayanne es lo mejor Y bueno Los jóvenes también Maluma Ha pegado En mucho sentido Y les encanta A las chicas Les fascina Y ahí vemos A Bad Bunny Y a Turizo Muy interesante la nota Ya saben Díganos Anoten ¿Por quién Suspirarían ustedes? Escríbanos en las redes No se olviden Arroba Siesta la mañana Escríbanos ¿Cuál ha sido su favorito Del top de la mañana Sobre los cantantes latinos Que han hecho Suspirar A sus fans? Háganos comentarios Tin Chayanne Tin Maluma Tin Manuel Turizo ¿Cuál de ellos? No pero sabes que Ha sido súper interesante Este programa Hemos tenido belleza Hemos tenido sala legal Psicología La verdad es muy bien Faltó algo de cocina hoy Les debemos Pero la próxima vez ¿Por qué no trajiste algo de comer? Ahora sí que no fuimos sin nada La próxima vez Les ofrezco algo súper rico Para que aprendan Y lo apliquen Y se coman Porque la comida es rica ¿No? Así es Vengan al día Todos los días Con las noticias La salud La belleza Y mucho más Reciban notificaciones Todo es mejor Los queremos mucho Chao Besos Así está la mañana Llegó gracias al auspicio de Las exclusas El futuro está en Guayaquil Guayaquil Ciudad de todos Alcaldía de Guayaquil Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana